Este era Santiago Justa en el Arcadete con poco más de 14 años. Y este es Santiago Justa debutando con el primer equipo del Real Madrid. Debuta Santiago Justa en el Real Madrid. 17 añitos tiene este chaval. Junior, alero, metro 99 y un futuro tremendo por delante. Faltaban poco más de 40 segundos cuando Pablo Lasso dio la alternativa a este alero versátil, atlético y con el descaro suficiente para coger su primer balón y recorrer toda la pista. Javi Salgado le paró en falta y desde la línea de personal Justa ni tembló ni falló sus dos primeros puntos en ACB y sus dos primeros puntos con el Real Madrid. Sí, también estoy muy contento de poder haber jugado y mecer puntos en un partido en el que Madrid se ha proclamado primero de la Liga. Y bueno, muy contento. Y no es para menos, el 2014 está siendo inolvidable para un chaval de 17 años recién cumplidos que juega tanto con el Junior como con el filial de Liga EVA, que en enero conquistó el torneo de Hospitalet, en abril el campeonato de Madrid y en mayo se proclamó campeón de España y subcampeón de Europa. Todo al mismo tiempo que con el filial lograba la clasificación para la fase de ascenso a Liga EVA, el colofón, la guinda, su debut con el primer equipo en la primera oportunidad que ha tenido. Estoy muy contento, no me esperaba jugar, pero al final Pablo Lasso me llamó y la verdad es que es un sueño para todo el mundo poder jugar. Quédense bien con su cara y con su nombre. Santiago Justa, alero 17 años, metro 99 de estatura, internacional y campeón de Europa Sub-16. El futuro puede ser suyo.